WTF, se llama la carrera Obi WTF, WTF Is this Usted sabe lo que significa hacer en ingles Que coño es esto, no? Si Que coño es El nombre la verdad que es bastante complicado WTF WTF, por eso lo ha puesto simplificado Vamos a ver de que vaya la carrerita esta No? Hombre el nombre es brutal Uhhh a la derecha Obi, mira a la derecha Mira que la derecha A ver que me deje, WTF WTF lo que hay ahí, vale vamos Al ataque Howard Por aquí por la izquierda Vale voy a intentar Vale eso tiene que ser algo complicado Es un super looping, mega looping Hombre La miniatura se había guapa la carrera Vamos a intentar de hacerla completa Que no tengamos un NF No por dios tío Si con 4 que estamos en carrera hago un NF Madre mía Vale por aquí perfecto Vamos Tu puedes Furi Obi tu que cosa se lleva Yo el entity Forever alone Siempre con el entity no? Siempre Yo el centorno porque el Adel lo he vendido Pero mañana me voy a comprar uno Uhhh Shabbat Uhhh Shabbat Uhhh Shabbat la que te va a molir aquí Obi En serio, en serio Uff Dios Que me lo paso, que me lo paso a los puntos No, 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 no Uhhh Que complicado se va Bueno No es tan complicado pero es guay A ver como se describe eso No es tan chungo pero mola Si, no es tan chungo pero mola Vale por aquí vamos a intentar Uhhh 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 la rampa Uhhh 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien, lo tengo! ¿La has hecho, tío? ¡Lo tengo, Obi! Tengo la atención alta y todo. Ah, es que porque tu primo es el que la ha hecho y te la ha pasado a ti la carrera. No, no, lo prometo que es descargada del Social Club. Vale. La verdad es que mola, ¿eh? Mola bastante. ¡Mola mucho! Yo estoy haciendo las croquis. Venga, Obi, que tú puedes. Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Lupi? Se ve allí arriba bastante grande, ¿eh? Mirad, chavales, mirad. Mirad, mirad cómo vienen todos, mirad. ¡Guau! Es un looping y ahora viene un cruzado por aquí que sería un Twister, ¿vale? Algo como diciéndole o para el lado o algo. Voy a darle. ¿Otro más? No, no, es el único. Ese es el único. ¿Te parece poco lo que hayáis liado? A ver, viene alguien por mí. ¡Oh, que viene un Obi! Tengo que terminar. Mira, mira, chaval, mira, chaval. Mira, chaval, que me ha ganado. Que me ha ganado. Pero bueno, chavales, espero que os guste porque la carrera mola que te caga la podéis descargar, la podéis poner a más vueltas y una vez que la pongáis a más vueltas vais a disfrutar bastante. Mira, como estáis viendo, aquí hay uno. Es el Obi. Es el Obi, vamos, Obi. Es que no quieras hacer un DFT, Dacui. ¡Otra! Se me había olvidado una cosa. El otro día en el directo... ¡Ay, que no, que no, que no! ¡Bien, tío! Ya no hago un DFT. Dacui, que está ahí amargada. Bueno, chavales, la dejaré en la descripción para que os la descarguéis porque mola bastante. La ponéis varias vueltas y podéis disfrutar bastante, ¿vale? Espero que os guste. Ya sabéis, manita arriba, like, favorito, compartidlo con vuestros amigos. Un saludo a todos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!